Para que lo coce mi gente, este es la Villa de los Teclados Producciones Mucho Music presenta ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Rico! ¡Rico, Miguel! ¡Uy! ¡Sup, su, 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 su! ¿Y cómo te baila el sapo? 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 Si se trata de cantar ¿Y cómo te baila el sapo? Si se trata de cantar ¿Y cómo te baila el sapo? También para respirar Lo mismo bajo del agua que la orillita del mar ¿Y cómo te baila el sapo? ¿Y cómo te baila el sapo? ¿Y cómo te baila el sapo? También para respirar ¿Y cómo te baila el sapo? También para respirar Lo mismo bajo del agua que la orillita del mar ¿Y cómo te baila el sapo? 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 Rico, o sea la Jessy ¿Y cómo te baila el sapo? ¿Y cómo te baila el sapo? ¿Y cómo te baila el sapo? Señoras y señores Desde que nos sigue Tabasco México ¡Llevo el sapo! ¡Llevo el sapo! ¡Bedy Lancar! ¡La picha de los tejados! ¡Saboroso! ¡Rico! ¡Vive! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Sélobos más! ¡Sopa! ¡Ja ja! ¡Rasta la carnita! ¡Posta la carnita! ¡Maya! ¡Vaya Mari! ¡Para ti! ¡Maya Mari! Y como te bailes sapo Y como te bailes sapo